Nos encontramos hoy en la estación piscícola de la Universidad de Santa Rosa de Cabal de Unizar que hace parte de la granja pecuaria. El día de hoy recibimos los productores del municipio de Balboa, especialmente los productores piscícolas en un fortalecimiento de la relación academia-empresa y sector productivo que la universidad ha venido desarrollando desde el año 2014 y la idea es seguir vinculados con este sector. Por eso hoy recibimos los productores del sector piscícola de Balboa para darles temas relacionados con alimentación alternativa específicamente el tema de forrajes, de ensilajes con el apoyo de las asignaturas Sistemas Sostenibles de Producción Acuícola y Zootécnica General de Primer Semestre. Estamos aquí en la estación piscícola donde estamos desarrollando un día de campo con los productores de piscicultura de Balboa. Estamos tratando temas como calidad de aguas, biofloc y la forma de elaboración de estanques piscícolas. Bueno, pues primeramente el propósito de la visita de hoy es capacitar que los piscicultores que son ellos que nos acompañan al día de hoy tengan conocimiento de las diferentes y nuevas técnicas de manejo de la piscicultura. El objetivo de hoy es capacitarnos, capacitarnos todos en general fuertemente sobre todo lo relacionado con la piscicultura, pues yo creo que la mejor. Calificamos de 1 a 10 sobre 10 porque ha sido una institución que nos ha abierto las puertas no solamente con piscicultores, sino con las diferentes cadenas productivas con las que trabajamos en busca del progreso del sector agropecuario. Nos han abierto las puertas, nos han atendido muy bien, debemos a ellos gran conocimiento de lo que se ha adquirido y lo que se ha progresado en cada uno de los predios.